Cuerpo. Mente. El comentario de Cristina Figueroa. Reflexiones acerca de vivir en pareja. Parece inherente a la fecha del 14 de febrero el pensar en el tema de la pareja. Tal vez algunas personas se encuentren en busca de esa persona que algunos les han dicho es la ideal. Otras personas se encuentran enfrentando alguna crisis o algunas otras tomando una decisión definitiva frente a esa situación. La realidad es que estar en una relación de pareja es como estar en terapia. Se ponen en juego las habilidades personales, mecanismos psicológicos como el dar, el recibir, el negociar, el apego, la separación, el rechazo, mis creencias son mejores que las tuyas, etc. Y si se compra el concepto de que existe la pareja ideal o mi media naranja o alma gemela, entonces podrá caer en el error de idealizar las relaciones de pareja. Entonces, ¿existe en verdad la pareja ideal? La elección de pareja es un proceso inconsciente en el que participan múltiples factores de índole emocional. La psicología de las relaciones de pareja es sumamente amplia como para pretender reducirla a unos cuantos consejos. Por lo tanto, me limitaría a decir que con la pareja que usted se encuentre ya es la ideal, porque ambos inconscientemente se encontraron y para algo se escogieron. Usted o ustedes pueden decidir crecer y aprender en conjunto, o todo lo contrario, decidir que sus temas emocionales se pierdan en el otro y pretender así que la pareja termine arreglando su vida. Entonces, si la pareja con la que ella se encuentra es la ideal, resulta que lo más importante es aprender a convivir con esta persona y esto se puede lograr con un alto grado de autoconocimiento. Es decir, si yo me conozco, puedo darme cuenta que solamente yo soy responsable de mis necesidades personales y evitar pretender que mi pareja la satisfaga. Puedo aprender a escuchar y expresarme y minimizar con esto las confusiones comunicacionales que empañan las relaciones humanas, especialmente las de pareja. O si usted se encuentra en una crisis de pareja, puede decidir convertirle en una oportunidad de reencuentro entre ambos, recordando que siempre el que tiene un problema con el otro lo tiene consigo mismo. O si definitivamente se encuentra ante un divorcio o ya vivió esta experiencia, lo mejor es centrarse en el aprendizaje de la misma y seguir adelante. Retomando el esquema de que no hay fracasos, sino resultados. Y creyendo firmemente que la próxima relación de pareja se encuentra muy cerca, pero lo importante no es encontrarla y ya, sino tratar de ser la mejor versión de uno mismo al lado de esa otra persona. Y recordando que no se puede amar a otro sin que primero existe el amor por uno mismo. Gracias.